Gracias por continuar con nosotros, hoy es miércoles 22 de julio de 2020, justo a la mitad de la semana vamos a conversar con el encargado de la finanza del estado salvadoreño, el ministro de Hacienda Nelson Fuentes, nos acompaña aquí en el estudio. Recordemos que hay puntos importantes que están en perspectiva cuando hablamos del trabajo de Hacienda, cuando hablamos de la recaudación fiscal. La recaudación de impuestos ha caído por lo menos entre 900 y mil millones de dólares, ha dicho el ministro de Hacienda, pero hay palabras también importantes, él ha señalado vamos a hacer que el estado siga funcionando, sabemos que son situaciones muy difíciles debido a una pandemia que está golpeando al mundo. De hecho pues la reactivación económica por ahora en El Salvador se ve un tanto distante debido a situaciones tan frágiles como el incremento de casos, hoy amanecemos con casi 400 nuevos casos de COVID-19 y lo que hace pensar pues que estamos todavía pues muy lejos de ver una activación total de la economía. La fase 2 como ya escuchábamos al inicio de la semana se ha postergado pues debido a esta misma situación, la fragilidad del sistema sanitario y el incremento de personas que necesitan ayuda médica para enfrentar pues esta enfermedad, la COVID-19. Así que esta mañana de miércoles saludamos al señor ministro de Hacienda Nelson Fuentes, gracias ministro por estar aquí, bienvenido a Hechos AM. Manuel, buenos días, gracias por permitirme llegar a la población salvadoreña a través de tus medios, como siempre estoy a la orden. Ministro, me gustaría que comenzáramos con un tema que pues acapara la portada de uno de los periódicos de este día y es el tema que tiene que ver con la Lotería Nacional de Beneficencia. Me gustaría que me diera pues su visión de lo que está pasando porque de acuerdo a esta información se estaría concesionando por 20 años a una firma de Israel el funcionamiento de la Lotería Nacional de Beneficencia. Quédate usted en un sentido, ministro, ¿y qué visión tiene de esto? Bueno, Manuel, la verdad es que no tiene conocimiento el ministro de Hacienda sobre qué es lo que está haciendo la Lotería Nacional de Beneficencia. Me parece a mí que lo más correcto es preguntarle al presidente de la Lotería y a su consejo directivo. Realmente no tengo mayor información, Manuel. Muy bien, porque ese es un punto, como decíamos, importante, ya que este tipo de procedimientos obviamente tiene que pasar por la Asamblea Legislativa porque estamos hablando de una concesión, ¿no? Sí, habría que establecer, digamos, cuáles son los mecanismos que han utilizado, qué tipo de contratación han hecho, como para poder tener algún tipo de valoración. Ministro, pasemos ahora a hablar de los temas que le competen directamente a Hacienda y es el tema de la recaudación tributaria. Sabemos que esto se ha visto duramente afectado debido a situaciones que ya todos conocemos, la paralización de la economía desde que comenzamos allá por marzo con el tema de la emergencia. Estamos a julio, a julio 22, ya son más de cinco meses que estamos en esta situación de emergencia. Obviamente esto se ha golpeado al fisco. Yo leí unas declaraciones suyas donde decía que esta caída podría rondar entre los 900 y los mil millones de dólares. Correcto. Realmente nosotros vamos haciendo proyecciones a medida que el mes va pasando y vamos actualizando la proyección. Nosotros al principio hablábamos de un poco más de casi los mil millones, 990 millones de disminución de ingresos. A medida que van pasando los meses hemos hecho un nuevo cálculo y esto ha disminuido un poco. Es decir, seguimos por el orden de los 900 millones y la nueva estimación es de 928 millones. A la fecha, Manuel, nosotros tenemos una disminución de ingresos de 648.1 millones. Eso implica, digamos, que hemos perdido 201.5 millones de IVA y 272 millones de renta. De esos 272 millones de renta que se han perdido, Manuel, hay 182.4 que son de las declaraciones del impuesto sobre la renta. A lo mejor ese monto, digamos, se puede recuperar en alguna parte porque hay 260 millones que el contribuyente lo puso con pago a cuenta. Es decir, que puede pagarlo en seis cuotas. Entonces, alguna parte de ese impuesto sobre la renta seguramente se podrá recuperar, unos 150 millones, 200 millones. Pero nada quita que el IVA sigue incrementando. El IVA sigue cayendo, principalmente el IVA importación, que lleva 142 millones menos de lo que se había proyectado. Eso tiene un impacto importante porque lo que nos está diciendo es que en una economía de consumo como la es la del Salvador y que la economía consumista tiene, digamos, importaciones que están disminuyendo, que se están viendo reflejadas, digamos, en la disminución de los impuestos, principalmente el IVA importación, eso luego entra a la economía y comienza a generar mayor valor agregado, ¿no? Entonces, eso está dejando de percibirse. Y ahí hay 142.5, digamos, que ya se perdieron, ¿no? Y en el global, Manuel, tenemos una disminución, digamos, de menos 12.5% con respecto al año pasado y de casi 20 puntos con respecto al presupuesto. Ministro, pero hay una frase suya que me gustaría que nos la explicara muy bien, porque usted decía, vamos a hacer que el Estado siga funcionando. Ya sabemos que son condiciones un tanto complicadas, que hay muchos compromisos que cumplir y muchas acciones que hacer. O sea, pero explíquenos que esta frase, porque a mí me pareció muy interesante, porque obviamente estamos hablando de una condición de pérdida, pero también de una declaración que dice, pues vamos a hacer que el Estado siga funcionando. Ciertamente, Manuel, la función constitucional, digámoslo así, del Ministerio de Hacienda es garantizar, digamos, la estabilidad de su finanza pública, ¿no? Y en un contexto de dolarización, la finalidad del Ministerio de Hacienda es garantizar la estabilidad macroeconómica y financiera del Estado. Entonces, el Estado no puede decir, apaguemos las luces, ¿no? El Estado debe seguir funcionando, tiene que proveer los servicios a la población, tiene que contribuir a dar los recursos necesarios para que los sistemas de salud sigan trabajando, para que el sistema educativo busque la forma, digamos, de alcanzar la educación para los niños, para que los niveles de seguridad sigan, digamos, contribuyendo a que la violencia disminuya en El Salvador. Y todo eso requiere recursos, Manuel. Nosotros tenemos, digamos, hemos hecho distintos escenarios donde estamos trabajando, cuáles son los distintos escenarios de riesgo, de mayor riesgo y menor riesgo, ¿no? Y en qué momentos se necesita, digamos, un mayor impulso, digamos, de gasto público y de dónde van a salir los recursos. Entonces, tratamos de considerar los distintos escenarios y evaluar, digamos, cuáles son las necesidades de flujo, de caja que va a necesitar el Estado para poder continuar laborando y darle esos servicios a la población. Entonces, ese es el esfuerzo al cual me refiero, Manuel. El Estado debe seguir funcionando en toda su magnitud, con toda la necesidad de recursos que ya han sido aprobados por la Asamblea y poniéndolos en funcionamiento de cara a la población. Pero si hablamos de las condiciones de la finanza, Ministro, y tendríamos que, digamos, para ilustrarlo mejor, para comprensión de todas las personas que nos están sintonizando esta mañana, es una situación grave, es una situación crítica, es una situación moderada, porque estos son términos que están de mucho uso en estos días y obviamente se puede aplicar también a las condiciones de las finanzas del Estado salvadoreño. Bueno, la verdad, Manuel, es que las finanzas públicas lo que hacen es deteriorarse, ¿no? Deteriorarse de un contexto en el cual pasamos dos años consecutivos con balances primarios positivos, incluyendo los sistemas de pensiones y el esfuerzo de consolidación fiscal que se había hecho, pues con el COVID-19, pues prácticamente todos los países se deterioraron, ¿no? Y nosotros no somos la excepción. Eso implica que nuestros niveles de endeudamiento para generar espacios fiscales que den medidas de gasto público tenía que incrementarse, que hay una pérdida de ingresos y que esto hará, digamos, que nuestros niveles de balance primario y nuestros niveles de déficit fiscal y deuda pública, pues aumenten, ¿no? Eso es normal, está siendo, pues prácticamente un hecho en todos los países del mundo porque todos requieren, digamos, de mayores necesidades de recursos y eso implica para los países que no tienen, digamos, un superávit en su economía, requieren un nivel de endeudamiento mayor. Después habrá que buscar los mecanismos, Manuel, para poder retornar, digamos, a ese proceso de consolidación. El Salvador tiene que salir adelante, tiene gente muy trabajadora y la administración del presidente Bukele está haciendo las cosas bien. Ministro, sabemos que el presupuesto salvadoreño, la mayor tajada, pues se la lleva siempre el tema salarios y obviamente estamos en una situación en la que decíamos, la situación, pues, hay que hacer ajustes, hay que hacer, digamos, sacar de un lado para otro y ver, digamos, cómo se solventan todas las necesidades que se tienen. Seguramente muchos servidores del Estado estarán pensando, ¿en algún momento pueden estar peligros nuestros ingresos? ¿Es como lo que percibimos en salarios debido, pues, a esta situación de la que estamos hablando? Bueno, en algún momento, digamos, hemos, ha habido preocupación por parte de este ministro en tratar de cumplir todas las obligaciones. Ciertamente la sigue habiendo, sigue existiendo esa preocupación. Hemos tratado de reducir los gastos del Estado y de tratar de colocar los recursos que tenemos de manera muy prioritaria y muy estratégica, ¿no? Bueno, sabemos que lo primero que debemos de pagar es la deuda pública, lo segundo que debemos de pagar son las remuneraciones, lo tercero que debemos pagar son los programas sociales, lo cuarto que debemos de pagar es el FODES y lo quinto que debemos de pagar son las pensiones. Ese es el ritmo de pago que nosotros tenemos. Al final, el sexto, la sexta escala, digamos, que nosotros llevamos a cabo son todas las obligaciones generales del Estado y ahí es donde, bueno, cuánto le damos a salud para sus proveedores, a educación para sus proveedores, a seguridad para sus proveedores, a hacienda para sus proveedores, al Ministerio de Trabajo y así vamos un poco a cuenta gotas, Manuel. No puedo decirlo de otra forma porque es la realidad. Es decir, vamos a cuenta gotas tratando de garantizar que el Estado justamente funcione, ¿no? Eso es lo más importante. Ministro, pero muchas veces pues hay que recortar, hay que recortar debido pues a que, como usted decía, los ingresos hay que hacer que alcancen para algunas situaciones y obviamente hay algunas que se van a quedar en el tintero. Muchas veces cuando esto ocurre, lo hemos visto en otras, digamos, latitudes, donde pues se recorta parte del gasto social. En el caso salvadoreño, ¿qué podríamos decir sobre esto? ¿Se va a recortar en alguna medida, digamos, algún tipo de programa? Bueno, lo que pasa es que ya hay, digamos, cierto nivel de disminución de gasto público en materia de bienes y servicios. El consumo, digamos, del Estado disminuye. ¿Por qué? Porque hay poco personal trabajando. Los ministerios han reducido su cantidad de suministros. Probablemente no estemos ocupando los niveles de papelería que están ocupando normalmente una cartera de Estado. Probablemente los suministros de esas carteras han caído sustancialmente, ¿no? Entonces ha habido algunos recortes en materia de bienes y servicios que se están viendo en alguna medida en las carteras. También al mismo tiempo hay transferencias corrientes que siguen disminuyendo, ¿no? Es decir, probablemente como no está corriendo el transporte público no hay, digamos, un incremento, digamos, del subsidio al transporte público o no hay, o incluso ha habido tal vez una disminución en el subsidio al gas licuado o una disminución al subsidio a la energía. Habría que establecer, digamos, cómo están este tipo de gastos para ver mayores detalles en materia de disminuciones de gasto, ¿no? Pero sí creemos que la naturaleza de que la economía esté cerrada también nos genera, digamos, una disminución de algunos gastos importantes, combustible, por ejemplo. Ministro, en algún momento el presidente de la República dijo bueno, en una situación de emergencia vamos a suspender las transferencias de fondos a los otros órganos del Estado. Él habló directamente de la Asamblea y de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca podríamos estar de algo así? Bueno, la verdad es que seguimos trabajando por mantener los recursos necesarios para que la población nos resienta y también los asalariados del Estado. Entonces, seguimos esforzándonos por eso. Es un deber, digamos, constitucional. Es un deber, perdón, el que los recursos para financiar los otros órganos del Estado se puedan garantizar. Y en ese sentido nosotros en el Ministerio hemos tratado, digamos, de cumplirlo. Ministro, también un tema recurrente en estos últimos días, en estas últimas semanas, ha sido el tema de los fondos que la Asamblea Legislativa autorizó para que, en este caso, el Ejecutivo negociara en materia de deuda de los 3 mil millones de dólares. Los famosos 3 mil millones, porque se ha hablado tanto de esos 3 mil millones que obviamente ya todo el mundo sabe del tema y habla del tema. Pero en este caso es usted el encargado, digamos, de gestionar estos fondos y de ponerlos a disposición para que la Asamblea tome las decisiones que tiene que tomar. ¿Cómo va esto, Ministro? Porque de pronto todo el mundo hace referencia a los 3 mil millones y ya en otras ocasiones yo se lo he contado a usted de que mucha gente hace cuenta de que esos 3 mil millones usted ya los tiene ahí en una cuenta y que ya solo está distribuyendo para quien necesite. Bueno, quizás hay que recordar que la Asamblea Legislativa nos ha autorizado 3 fuentes de financiamiento. La primera es el financiamiento del presupuesto por 645 millones de dólares que es para equilibrar el presupuesto del 2020. La segunda es luego que entra la pandemia por el COVID-19 nos hace una autorización para un fondo de emergencia por 2 mil millones que implica una caída en los ingresos que implica reforzar los sistemas de salud reforzar la pérdida económica que ha tenido el país y luego mil millones principalmente para el apoyo al sector privado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos hecho una gestión de 1.600 millones con organismos internacionales a tasas promedio entre el 2 y el 3 por ciento con el Banco Mundial con el BID con el BESIE con el Fondo Monetario Internacional y eso nos ha llevado a que el resto tratemos también de buscarlo a través de los mercados internacionales y es así que hicimos una emisión internacional por mil millones de dólares prácticamente fuimos el primer país con grado de riesgo B negativo que salió al mercado no fue una emisión fácil hemos trabajado bastante y logramos digamos colocar el billón que nos habíamos propuesto y hubo confianza digamos de los inversionistas. Una vez que tuvimos ese billón entonces el presidente es quien decide digamos el destino de los recursos con el equipo de trabajo y también tenemos que ir a la asamblea de nuevo a pedir la ratificación y el presupuesto extraordinario en algunos casos y el presupuesto ordinario en otros para poder solicitar a la asamblea la ratificación y la asignación presupuestaria de los recursos. Creemos importante que podamos cerrar digamos este ciclo para poder avanzar a la población al sector privado al sector agropecuario al sector de la micro y pequeña empresa para que se pueda digamos optar por esos recursos que son importantes para poder reactivar la economía. Pero del total ¿cuánto se ha conseguido ya, ministro? Llevamos de los 3.645 millones llevamos más o menos 2.674. La última colocación pues se hablaba de que se había logrado colocar mil millones de dólares a una tasa del 9.5% usted decía de que eso era una muy buena condición para El Salvador tal vez si nos explica cómo se dice No es que sea una muy buena condición Manuel sino que era aceptable por lo menos El tema es que el grado de riesgo en las condiciones que nos da el mercado el grado especulativo en el cual los inversionistas están optando por tomar deuda pública genera digamos un precio un precio que en el mercado dice bueno está 9.50 y el 9.50 tiene un valor de 100% cuando se considera digamos que el precio digamos es un precio de equilibrio tanto para el inversionista como para el Estado cuando vemos que a los dos días el precio ese 100% se está vendiendo por encima de 100% es decir se está vendiendo en 101 102 103 significa que en el momento de la colocación es muy probable que el precio que en ese momento era 100 y 9.50 100% equiparado a 9.50 probablemente tuvo que haber sido 9.37.5 9.25 habría que establecer el mercado si daba la oportunidad para seguir disminuyendo la tasa en la bolsa pero que pasa a lo contrario cuando el precio está en 100 y a los dos días ese precio baja a 97 98 99 implica que el precio el inversionista hubiera querido no 9.50 hubiera querido 9.62 50 9.75 9.82 50 10 es decir que el inversionista esperaba incluso una tasa de interés mayor para establecer digamos un precio de mercado entonces al final lo que hemos definido es que fue un precio justo para la república en las condiciones en que nos encontramos en la coyuntura global en la que nos encontramos en el nivel de especulación que tienen los mercados internacionales para los países con grado de especulación como es El Salvador un país B- con calificaciones positivas pero que no había salido ningún otro B- en América Latina entonces yo creo que fue una buena emisión porque conseguimos los resultados que andábamos buscando andábamos buscando un billón y lo conseguimos porque el precio digamos no fue un precio que los inversionistas se sintieran conformes Manuel entonces yo creo que hay muchas cosas que podemos decir y yo como lo decía en otro medio probablemente haya mucho análisis en materia económica en materia del mercado de valores pero eso fue lo que sucedió ese es el momento en el cual la fotografía en el cual la emisión de valores la emisión de títulos valores se emitió y creo yo que no fue digamos una mala emisión tenemos entendido ministros que se quedaron pendientes 600 millones porque los inversionistas querían una tasa mayor no 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 para nada cuando la bolsa cuando el mercado te está dando una muestra de que yo sé tú eres un inversionista claro y ese inversionista dice yo quiero llevarme la mayor tajada de esos títulos de deuda pública y entonces tú me pones en la vista tú me pones 50 de esos 100 tú me pones 50 porque tú quieres el 50% pero no necesariamente me estás poniendo esos 50 porque quieres 50 estás poniendo 50 porque quieres ser el que tenga más porque la repartición del 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 bono es eh cuando a al que al que más pone mayor 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 porcentaje de la repartición es que se se da de los títulos entonces eh no necesariamente quieres 50 solo quieres solo quieres decirle al mercado que es el que que es el que más quiere tener títulos entonces al final cuando se cierra la colocación eh el que más tiene el que más colocó es el que mayor porcentaje se le da entonces y se te hace se le hacen las preguntas a los inversionistas ok ¿cuánto de de lo que usted mencionó va a recibir yo quiero yo quiero digamos de mis 50 yo en realidad solo quiero 30 entonces no hay 600 millones que se diga que que se quedaron sin sin obtener títulos no eso es lo que el mercado nos dijo que realmente quería o sea de una de un monto de mil 600 lo que se lo que lo que realmente quería el mercado era quedarse conmigo entonces esa es una valoración de mercado de las más comunes yo he trabajado desde el 2010 en estas emisiones y me parece que es una herramienta que utilizan los inversionistas para inflar digamos sus posiciones muy bien vamos a hacer una pequeña pausa comercial les recordamos a ustedes que estamos conversando esta mañana con el ministro de Hacienda Nelson Fuentes quien nos visita aquí en Hechos AM volvemos enseguida mañana de miércoles 22 de julio de 2020 hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el señor ministro de Hacienda Nelson Fuentes que nos visita pues aquí en el edificio bicentenario para hablar sobre las condiciones de las finanzas del estado salvadoreño ministro obviamente cuando hablamos de emisión de deuda hablamos de fondos que tienen que ingresar para solventar las necesidades que se tienen a raíz de la pandemia del COVID-19 los ojos también se posan en la asamblea legislativa porque es ahí donde se toman muchas decisiones y hay que ratificar estos fondos ¿cómo está este proceso que obviamente forma parte de la asamblea para que estos fondos puedan estar a disposición del estado salvadoreño? Gracias Manuel la verdad es que este mismo día nosotros esperamos asistir por la tarde a la asamblea legislativa para llevar el proceso de ratificación y autorización de los presupuestos extraordinarios y ordinarios de la a la asamblea legislativa vamos a llevar seiscientos veinte millones de los cuales solo los veinte millones del banco mundial ya tienen ratificación pero es necesario darle asignación presupuestaria para nosotros es importante digamos que la asamblea pueda revisarlo lo más rápido posible de tal forma que podamos digamos generar las aprobaciones de los destinos de los recursos que han sido pues revisados y analizados y esperamos que la asamblea pues pueda pueda tomarse el tiempo para revisarlo lo más pronto posible eso creo que es importante ahí hay recursos digamos para seguir garantizando que el sistema de salud se mantenga más o menos setenta millones entre el préstamo de banco mundial y uno del BID también están recursos para el fondo de protección y mitigación de desastres fondos para devolver las asignaciones prestadas al ministerio de hacienda recursos para los productores agropecuarios recursos para los micro y pequeños empresarios de tal forma pues que podamos contribuir a solventar digamos los problemas económicos que tiene nuestra población ministro pero cuál es la percepción que tiene en este caso los organismos financieros internacionales sobre la relación ejecutivo legislativo porque ya antes en otras situaciones se había dicho de que los desacuerdos entre órganos de estado esto generaba este pues incertidumbre a nivel de potenciales inversionistas cómo ve usted esta situación considerando que últimamente pues hemos tenido múltiples choques entre el ejecutivo y el legislativo por situaciones que tienen que ver con la atención de la pandemia bueno Manuel la verdad es que esta es una valoración que dan las calificadoras de riesgo es decir que incorporan esa variable política digamos en su análisis siempre y cuando esto tenga que ver con aprobaciones de financiamiento de corto plazo y de largo plazo es decir que tanto afecta una decisión política una un pago de un vencimiento de deuda eso es lo que ven las calificadoras de riesgo en términos de los organismos internacionales no hay digamos una una posición al respecto creo que que los organismos siempre consideran llevar los préstamos de inversión a la asamblea y si eso a la vuelta de uno o dos años no se aprueba pues se cancelan los préstamos lamentable para el país no para los organismos creo yo que que para nosotros es importante llevar esos proyectos en materia de inversión pública que generen digamos mejores condiciones para la población seguimos trabajando con Banco Mundial seguimos trabajando con BID por encontrar nuevas fuentes de financiamiento Manuel seguimos dialogando digamos con todos los organismos internacionales para poder alcanzar a cubrir la brecha de este año y el próximo pero que piensa usted ministro cuando se habla de que el nivel de endeudamiento del salvador ha crecido de forma vertiginosa en estos últimos meses de hecho pues desde la asamblea surgían algunos análisis que decían que la deuda del salvador habrá superado el 90% del producto interno bruto pues en este 2020 al finalizar este año y obviamente hablan de situaciones que generan un panorama pues no muy favorecedor bueno la verdad es que yo estuve hablando con la directora regional del banco mundial la semana pasada y tratábamos este tema con Seina Busaku y hablábamos sobre cuáles son los cambios que los organismos internacionales están adoptando para los países que requerimos digamos mayores fuentes de financiamiento con niveles altos de deuda como es el caso de El Salvador y nos mencionaba que las condiciones que los organismos internacionales han tomado son distintas hay una hay una era y una visión antes de COVID y una visión después de COVID después de COVID se entiende digamos y los organismos internacionales así lo ven que debe haber una etapa donde los espacios fiscales se incrementen a medida que también se requieran mayores necesidades de financiamiento es decir se necesitan recursos para atender una población para atender necesidades de salud pública para atender necesidades de reactivación económica y para eso digamos tiene que haber ese espacio fiscal y ahí es donde han generado apertura los organismos internacionales para poder digamos visualizar que se necesitan mayores recursos y entonces hay una apertura por aprobar digamos por parte de los organismos mayores niveles de deuda y creemos que hay que abrir las condiciones de los contrarios los países están destinados a quebrar es decir y eso lo saben los organismos internacionales por eso es que hay apertura por parte de inversionistas por parte de Banco Mundial BID BSE y han ampliado las condiciones y han mejorado las condiciones han abierto líneas de crédito de cara a la pandemia ¿cómo está la situación Manuel? bueno a la fecha nosotros tenemos un balance primario de más o menos 1.48% del PIB incluyendo perdón sin pensiones 1.48% con pensiones perdón tenemos un déficit fiscal a la fecha cercano al 3% y una deuda pública que al 31 de mayo se colocaba en 76.9% Manuel esa es la deuda que tenemos ahorita 76.9% la del sector público no financiero y es la que digamos estamos en la que el Estado paga cuando se habla de la deuda pública total incluye a los bancos públicos esa no la paga digamos el gobierno central sino que cada institución financiera ¿cuál es la deuda hoy día? 76.9% ¿cuánto puede incrementar digamos en la medida que pues se reconozca que vamos a aumentar con los préstamos y con la etapa esta de consolidación de los inversionistas? Ministro se habla también de que luego de que pase la situación de emergencia de la pandemia generada por esta enfermedad la COVID-19 los organismos financieros estarían pues con los ojos puestos en El Salvador esperando un ajuste fiscal ¿qué dice usted de esto Ministro? Bueno yo creo que efectivamente el país va a tener que entrar a un proceso de consolidación fiscal Manuel a ese proceso de consolidación fiscal en el cual tiene que hacer esfuerzos por trabajar por un presupuesto más estratégico por un presupuesto que va dirigido a la seguridad por un presupuesto que va dirigido a la salud y a la educación por un presupuesto que está definido a la reactivación de la economía es decir hacia ahí debe haber un enfoque y el resto digamos de gasto público tiene que tiene que ser realmente estudiado analizado y bajo un profundo digamos análisis y criterio de tratar de centralizar y hacer más efectivas las funciones seguramente los próximos años va a tener que llevarse a cabo ese proceso y también al mismo tiempo va a haber que reconocer algunas medidas para poder generar mayores ingresos en los cuales pues la facturación electrónica que es una de las medidas quizás la más importante que se va a llevar a cabo en esta administración va a tener que acelerar su proceso de recaudación de ingresos creo que el presupuesto digamos en toda su magnitud de ingresos y gastos tendrá que llevar a cabo digamos esa recomposición de tal manera que la era digamos antes de COVID era una como he dicho y el presupuesto así después de COVID también tendrá que ser de otra forma pero esas medidas no podrían llevar a un incremento de la carga tributaria la carga tributaria aumenta con el aumento de ingresos Manuel si tu pregunta es si va a aumentar el IVA pues por ahora no se está considerando el incremento del IVA porque definitivamente que esta es una situación que genera un poco de temor ministro cuando se habla de digamos que hay un problema serio en materia de finanzas pues la lógica es bueno se podría incrementar los impuestos en determinado momento siempre existe la posibilidad de considerar que se pueda pensar en aumentar impuestos pero esa va a ser una decisión pues que se deberá tomar bajo un proceso de análisis en un principio nadie está considerando aumentar impuestos ahora bien ministro hay otros temas que me gustaría que nos diera una explicación en la comisión de Hacienda de la asamblea legislativa justamente se estaba cuestionando transferencias de fondos entre carteras del estado ellos están hablando de 625.7 millones de dólares que Hacienda dice ha avalado entre transferencias entre carteras de estado sin estar aprobado por la asamblea legislativa me gustaría bueno que usted me diera una explicación sobre esto y también que se la diera en este caso a los diputados que están hablando de este tema de acuerdo Manuel creo que la respuesta es muy sencilla hay tres tipos de transferencias que se realizan al interior del gobierno la primera transferencia es aquella transferencia de una cartera a otra que eso implica que por sentencia y por jurisprudencia de la sala para que eso ocurra tienen que haber dos pasos el primero es que tiene que haber un consejo de ministros donde se autoriza digamos el consejo de ministros que efectivamente se dé esa transferencia de una a otra pero para que se apruebe esa transferencia tiene que ir a una escala más alta que es la asamblea legislativa entonces para que realmente sea autorizada esa transferencia tiene que llegar a la asamblea legislativa y autorizar digamos que se dé el segundo mecanismo es una transferencia al interior de la cartera de estado esa digamos tienen los ministerios la potestad de modificar del rubro de remuneraciones a bienes y servicios o si es una autorización dentro de una cartera de estado que va de gasto corriente a gasto de capital o de gasto de capital a gasto corriente tiene que haber una autorización de consejo de ministros y si fuese digamos el mecanismo del fondo de protección y mitigación de desastres lo que se hace es que el fondo le da los recursos al comité de protección civil y el comité de protección civil define digamos cuáles son las carteras que van a llevar a cabo el cumplimiento de una emergencia o una declaratoria de alerta entonces esos son los tres mecanismos que existen y que da la potestad a la ley para poder transferir los recursos a través del fondo de protección y mitigación de desastres ya hay un mecanismo definido sobre el cual la ley de protección civil actúa en este caso ministro le usted le está respondiendo de que no hubo nada anormal y nada que se pueda cuestionar no hay absolutamente nada anormal y a los medios de comunicación debo saberles explicar esto porque en realidad no hay digamos ninguna ilegalidad en la forma en que se han llevado a cabo estas transferencias todo ha sido en base a los cuerpos de ley y también pueden hacer las consultas digamos a la corte de cuentas o a la misma CICIES para que hagan sus valoraciones al respecto ahora bien ministro me gustaría que nos explicara también el tema de la transparencia en el uso de los fondos para la atención de la emergencia este es un punto que está siendo pues obviamente centro de debate de muchos debates y en este caso es usted el encargado de las finanzas del estado salvadoreño que dice usted a quienes cuestionan en determinado momento la transparencia en el manejo de fondos bueno realmente lo que lo que nosotros hemos hecho es presentar nuestros informes a la asamblea legislativa de cuál ha sido digamos la pérdida de ingresos cuál ha sido el uso de los recursos las transferencias que el ministerio de hacienda ha llevado a cabo a través del fondo de protección y mitigación de desastres y en ese sentido pues creemos que hemos actuado con la mayor transparencia posible creo que es algo que pues es reconocido digamos por muchos y seguiremos trabajando de esa forma seguramente hay diferencias en el tema del tipo de informes que la asamblea requiere para las distintas carteras de estado pero es algo pues que debería dejarse claro sobre qué es lo que se requiere en materia de transparencia transparencia creo que no hemos seguimos manteniendo digamos nuestro esfuerzo muy bien ministro antes de finalizar me gustaría también que le diera una explicación a las personas que nos están preguntando sobre el tema de las devoluciones del impuesto sobre la renta nos decían por favor pregúntele porque estamos pendientes de ese dinero pues que queremos que se nos reembolse bueno el tema de las devoluciones tenemos un total de doscientos veintinueve mil quinientos cuarenta y seis casos de eso hace un total de treinta y tres punto cuarenta y seis millones de dólares en materia de devolución de renta y a la fecha digamos al quince de julio teníamos tenemos en mil trescientos veintiséis casos pagados que son dieciséis punto cinco millones nos faltan todavía ciento veintinueve mil casos que son dieciséis punto ocho millones que tenemos pues una programación de pago de de agosto pues de julio a a diciembre para poder cumplir cumplimentar digamos el resto del año muy bien ese es el panorama que seguramente esperaban pues escuchar las personas que están pendientes de esta devolución ministro le queremos agradecer que nos haya sido parte de su tiempo esta mañana de miércoles miércoles ya veintidós de julio de dos mil veinte gracias manuel como siempre muy amable gracias a toda la población salvadoreña que tuvo la amabilidad de escucharnos pasen buen día buen día ministro nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos más aquí en noticiero hechos vamos a tener información del tráfico información de temas que están relacionados con la pandemia y también de otras situaciones que también son noticia en este día miércoles vamos a la pausa gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!